Y que suene el tamborazo en mi Jerez Zacatecas ¡Luz de escamilla! Y otra cosa hay en Colima y aparte de los pericos Unos pájaros azules que tienen chocos los picos Otra cosa hay en Colima y aparte de los pericos Unos pájaros azules que tienen chocos los picos Ándale que sí, ándale que no Ándale que tu marido no te quiere como yo Ándale que sí, ándale que no Ándale que tu marido no te quiere como yo Y sígale zapateando mi gente Zacatecas Que llegó la consentida ¡Luz de escamilla! En el patio de tu casa voy a sembrar una huerta Los tomates en un lado y el chile en la primera puerta En el patio de tu casa voy a sembrar una huerta Los tomates en un lado y el chile en la primera puerta Ándale que sí, ándale que no Ándale que tu marido no te quiere como yo Ándale que sí, ándale que no Ándale que tu marido no te quiere como yo Y ahí le va pa' los paisanos de la Unión Americana Zapatela, Zapatela, compa En la puerta de tu casa voy a sembrar dos melones Pa' ver si cuando los cortes te puedo ver los calzones Ándale que sí, ándale que no Ándale que sí, ándale que no Ándale que tu marido no te quiere como yo Ándale que sí, ándale que no Ándale que tu marido no te quiere como yo Y es la consentida de Zacatecas Luz Escamilla Y así nos vamos a patear ¡Luz Escamilla! ¡Luz Escamilla! ¡Luz Escamilla! Ándale que sí, ándale que no Ándale que tu marido no te quiere como yo ¡Luz Escamilla!